¡Tiene el segundo, el grande, tiene el segundo! Todos los grandes jugadores que se comprometieron a trabajar día y noche para cumplir sus sueños saben que el éxito no es una casualidad que llega de la noche a la mañana. Hay que partírsela dentro y fuera del campo para sobresalir del resto. Futbolistas como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Neymar, solo por mencionar algunos, realizan un trabajo específico después del entrenamiento para mejorar su nivel de juego, muchos de ellos adaptando su casa o su patio como un gimnasio personal. Es por esta razón y por la necesidad que tienen muchos de ustedes que hoy les vengo presentando 5 ejercicios para mejorar tu técnica individual desde casa o en espacios reducidos. Vale la pena mencionar que no será necesario contar con ningún material o equipo, solo un balón y un lugar en el que te puedas desplazar de lado a lado con comodidad. Esto lo digo más que nada porque hay algunos pelajustanes que juegan fútbol adentro de la casa y le terminan rompiendo las cosas a su mamá. ¿Nani? Ahí les encargo nomás que tengan cuidado con eso. Ah, lo bueno es que a mí nunca me pasó. No creo. Pero bueno, antes de pasar a lo que nos truje chencha, te agradecería infinitamente que le des like a este video y lo compartas con tus amigos para que lo pueda ver más gente. Asimismo, estaría genial que en los comentarios me digas cuáles son tus 3 jugadores favoritos en este momento. Eso me ayudaría para saber qué clase de videos hacemos más adelante, porque con eso de que cerraron parques y centros deportivos, tenemos que cambiar un poco el contenido que ya teníamos planeado y sobre todo seguirnos cuidando del bicho. Dicho esto, hagamos la casita del perro a un lado y comencemos con el primer ejercicio que se llama La Guaracha Bicicletera. Este movimiento es muy parecido al de las bicicletas que hacía el gran Robinho y que le ayudaban a salir de situaciones complicadas con mucha clase. Como puedes observar, no es cosa del otro mundo. Lo primero que tenemos que hacer es una bicicleta con el pieno dominante, enseguida con la parte interna del pie hábil, le daremos dos toques al balón para desplazarnos de forma lateral hacia el otro lado y después repetiremos la misma acción con el otro pie. De mí te acuerdas, si practicas este ejercicio, en poco tiempo te sentirás más cómodo haciendo regates en espacios reducidos. ¡Sí que sí! Ejercicio número 2 Coordinando Ando Este ejercicio te ayudará a coordinar los dos perfiles haciendo una bicicleta sencilla de lado a lado. Consiste en ponerte de frente al esférico y con la parte interna darle un golpe suave pero muy suavecito hacia adentro. Enseguida, en el mismo movimiento, daremos un salto con el pie de apoyo y pasaremos el primero de adentro hacia afuera haciendo la bicicleta, quedando en una buena posición para empezar de nuevo con el otro perfil y así sucesivamente. Yo te recomiendo usar la parte posterior del tronco para mantener el equilibrio. Eso te será de gran ayuda. Ejercicio número 3 Dominando el balón a rajatabla Ha llegado la hora de mejorar tu habilidad haciendo dominadas con el esférico y qué mejor manera de hacerlo que con este ejercicio en el que tendremos que controlar el balón lo más pegado al pie que se pueda. Es decir, tenemos que dar pequeños toques rápidos uno enseguida del otro como si estuviéramos corriendo en el mismo lugar. Para ello, es recomendable golpear el esférico usando la zona del pie que te muestro en pantalla. A simple vista parece muy sencillo, pero créeme, si aguantas un buen rato haciendo esta clase de dominadas, aparte de que te vas a divertir tratando de hacerlas más rápido, en poco tiempo mejorarás tu control del balón notablemente. Ejercicio número 4 Arranque de lao a lao Espera, espera. Antes que nada, si llegaste a estas alturas del video, te quiero dar las gracias y de igual forma recomendarte que me sigas en redes sociales para que estés al pendiente de los próximos retos que subiremos en estas semanas. Ahora sí, ¿en qué íbamos? Ah, sí. FUTBOL 11 Esta es una técnica que se utiliza mucho tanto en FUTBOL 11 como en FUTBOL Sala para engañar a los defensas. Consiste en que cuando nos estén marcando, pasemos el esférico de un pie al otro para hacerle creer que nos iremos en esa dirección. Y rápidamente, con la parte externa, nos iremos hacia afuera, aprovechando el espacio. Solo que aquí lo tienes que hacer en el mismo lugar para familiarizarte con el movimiento. Estoy seguro que si lo practicas, te será de gran ayuda. ¡Ay, no más! EJERCICIO NÚMERO 5 BICICLETA INVERTIDA Hemos llegado al último ejercicio de esta rutina de entrenamiento. Y sin duda tendrás que enfocar toda tu concentración para no reburujarte con el balón. Lo que yo hago primero es darle dos golpes al esférico, empezando con el pie hábil. Y enseguida, con el mismo, hago la bicicleta invertida. Antes de que se escape, le doy tres toques más para hacer la bicicleta con el otro pie. Y ya de aquí en adelante, sigo la misma secuencia de tres golpes en todo el ejercicio, tal y como se muestra en pantalla. Este sin duda es un gran trabajo que te ayudará a mejorar tu coordinación con los dos pies. ¡Oh, yes! Y hasta aquí hemos llegado en la sesión de hoy, chicos. Si se quedaron con ganas de ver más, acá arriba en las tarjetas les dejo todos los videos de técnica individual que hemos subido al canal. La mayoría de los ejercicios los pueden hacer desde su casa, ya que no necesitarán de mucho espacio. Antes de terminar, le quiero mandar saludos a mi amigo Elías Jesús Guzmán Dimas y a Pitbull Knock, que subió su video haciendo el reto de los 50 toques con la pierna mala. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en la siguiente. ¡Yes, yes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!